Bueno gente, ya estamos aquí, estamos en la Plaza Mayor, Juan está a punto de degustar el Bocata de Calamares con una super cerveza clásica española, la Mao 5 Estrella, la Roja, así que pues nada, quédense hasta el final del video porque va a estar muy interesante. Hola Juan, ya por fin tío, vas a degustar el increíble Bocata de Calamares y una cervecita Mao Super Española aquí en la Plaza Mayor, mejor sitio, no podíamos elegir. Gracias por ver el video. ¡Pam! ¿Qué pasa mi gente guapa? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo está la vaina. Así es amigos, hoy la vaina va a estar bastante interesante porque van a ver a Juan reaccionar a un bocadillo muy particular que vende una franquicia acá en la capital española. Sí Juan, vas a probar un bocadillo que yo comí una vez y me gustó bastante, creo que es de jamón serrano, vamos a ver si venden de jamón de bellota esta vez, si no nos meten gato por liebre, porque creo que según los comentarios que ustedes me dejaron, eso fue lo que pasó el día que fuimos al Museo del Jamón, Juan. Ajá, sí, sí, leí los comentarios y dijeron que bueno, solamente nos dieron jamón serrano o algo así, dicen ustedes, dejaron ustedes en los comentarios. Totalmente diferente, pero bueno, de todas maneras, ahora nosotros paseando, bueno, paseando y disfrutando del día y camino hacia... El restaurante, sí, les vamos a tratar de llevar esta vez un bocadillo original verdadero de bellota. Vamos a ver si lo conseguimos en una franquicia bastante conocida que hay acá, ya la van a ver. La franquicia es esa que está allá adelante, que se llama Viandas, queda muy cerca aquí del edificio del Corte Inglés. Vamos a ver qué bocadillos venden, se llama Viandas de Salamanca. Juan, lo tienen así en exhibición, solo 4 euros, bocadillo ibérico, ya lo van a ver. Wow, miren qué variedad de bocadillos hay aquí, amigos, esto es increíble. Este bocata es de pata negra y cuesta $9.90, yo creo que deberíamos probar ese pan que dice esto. Porque mira, es de pata negra, tío, esto creo que es de bellota. Ya hemos comprado el bocata, la chica me dio una explicación bastante interesante respecto a que el que es de pata negra o de bellota puro es porque el cerdo fue alimentado completamente durante todo el año con bellota. Aquí está el bocadillo, tío, increíble. Ok, cogelo entre tus dedos, estás a punto de comerte un bocadillo de cerdo, sí, que ha sido alimentado únicamente con, miren, con bellota durante toda su vida. Sácalo poco a poco para ver cómo se ve ese increíble bocata. Inclusive el color, como pueden ver, es diferente, está como en pan con destepan integral. Eso se ve súper apetecible. La cámara está haciendo un efecto que no es el real porque estoy viendo que se ve rojo en el video, pero es que se ve oscurito. Miren, este sí es 100% de bellota. Uf, amigos, miren esto, esto está increíble. Este sí es de bellota 100%. Juan, tu reacción en vivo y en directo acá para la gente del canal. Luego vamos por el bocata de calamares, tío. Una cosa que Juan no sabe es que hoy va a ser nuestro tour gastronómico. Hoy va a ser el tour de los bocadillos. Aparte de este bocadillo de jamón de bellota, lo voy a llevar a probar el bocata de calamares, que es muy famoso por la Plaza Mayor de acá, muy cerca de Sol, en Madrid. Bueno, ahora, gente, ahora sí, llegó la hora de la verdad. Juan, saca ese bocadillo de jamón de bellota para que lo degustes. Y aquí los seguidores españoles vean tu reacción de un peruano probando un bocadillo de jamón de bellota, 100% de bellota. Vamos a hacerlo rápido porque, bueno, vamos a hacerlo un poco rápido, lo escucho, porque tú sabes, hasta los suscriptores se pueden dar cuenta, estoy afónico. Sí, Juan está un poco afónico, gente. Bueno, de la garganta, pero no es que sea COVID ni nada por el estilo. Ya saqué mi prueba y es descartado. Claro, para que lo sepan, está afónico porque ha consumido, sí. Una gripe sencilla, pero que me asentó un poco la garganta, de esta manera es algo rápido para darle degustación a este fabuloso bocadillo. Ahora sí, Juan. Emocionado y feliz, yo siempre con la comida. Pero bueno, vamos a darle, vamos a ver a qué sabe este fabuloso bocadillo. Sí, hay del increíble bocadillo. Miren el jamón, amigos. Eso se ve delicioso. Bueno, ahora me toca ahorita mi parte, vamos a ver. ¿Qué tal, Juan? Estamos a la expectativa, amigos. Contando aquí los minutos, los segundos, para saber qué piensa un peruano de un bocadillo de jamón 100% de bellota. Bueno, Juan, impresiones, opiniones, reacciones, habla. El jamón de bellota, como tal, es muy suave, muy blandito. Una textura muy agradable en el cladar. El sabor, un punto de sal neutral, en realidad. Muy bueno, muy bueno. Sí, te voy a dar un dato, no sé si lo sentiste. La chica me dice que cuando es jamón de bellota, pica o raspa un poco en la garganta. Sí, tiene un poco de puntito ahí ligero de picante. Bueno, yo estoy acostumbrado a comer picante, así que como que en ese punto no me va bien, pero de que raspa así un poquito al momento de pasar el jamón, o sea, de masticar, de ingerirlo, sí. Sí, muy bueno, gente. Jamón de bellota 100%. El plujo paladar para los dioses. El pancito también muy bueno, tostadito. Increíble. Con la concoli y sus cosas. Y un buen complemento, en realidad, que lo podemos encontrar aquí en Viendas de Salamanca. Sí, Viendas de Salamanca, es el local que está por allá, este que está aquí. Estamos muy cerca de Sol, ahorita bajamos por acá hacia Sol. Y que bueno, mi amigo Rocuyo, ahora yo voy a tomar la cámara y tú vas a grabar el video. Exactamente. ¿Cuál es tu reacción? Muy bien. Miren, gente, miren este increíble bocata de bellota. Uf, el jamón se ve súper sabroso. Súper apetecible. El pancito también se ve muy bueno. Miren, tiene como a concoli, es como un pan de dieta. Vamos a probarlo. Esta vez sí voy a probar el 100% ibérico de bellota. Mmm. Esto está muy delicioso, gente. No tengo palabras para describirlo. Un pan con un jamón exquisito. Esto es exquisite española. Wow, amigos, he quedado fascinado flipando con este increíble jamón de bellota. 100% que lo pueden conseguir aquí en este local, en este local que se llama Riendas de Salamanca. Ya saben, un bocadillo de bellota. Rocuso lo ha probado por primera vez desde que estoy aquí en España y he quedado sorprendido. Se siente grasosito. La textura es muy buena. Tiene un sabor muy diferente. Eso sí les voy a decir. O sea, cuando tú compras pruebas, ¿verdad? El jamón serrano, el otro tipo de jamón ibérico, es muy diferente a este. Tengo que decirles que el jamón de bellota debería ser considerado un patrimonio nacional acá en España debido a su increíble sabor. Bueno, amigos, ahora vamos continuando con la ruta gastronómica de puros bocadillos y bocatas que vamos a probar aquí en Madrid. Y nos vamos para la bocata de calamar que me ha prometido el amigo Rocuyo. Acompáñennos en esta historia. Gente, bocata de calamar que es muy conocido acá en Madrid, muy famoso. La chica nos recomendó que fuéramos cerca de Plaza Mayor. Que hay un local donde lo venden, por decirlo, de la manera más tradicional y es súper famoso. Así que, pues nada, vamos a ir para allá. Y mientras tanto, vamos a seguir degustando nuestro increíble bocadillo de jamón de bellota español. Bueno, gente, estamos llegando aquí a Sol y la cantidad de gente que hay hoy acá es brutal. Sí, mi amigo Rocuyo. Bueno, como todos los días de lunes a viernes, aquí la zona, por ende, el centro de Madrid es movido. Pero hoy, que es fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, es donde mayor concurrencia de gente. Y aparte que el clima también amerita a que uno salga a disfrutar del rayo del sol. Y bueno, el ambiente familiar también que se ve aquí en las calles madrileñas es muy bonito. Sí, es muy bonito, gente. Néstor, esto está petadísimo. Juan está aquí flipando. Vamos camino a la calle Mayor porque vamos a degustar los bocatas de calamares. Que vean la cantidad de gente que hay, amigos, aquí haciendo cola en la mallorquina para comprar. Me imagino que habrá un dulce muy típico acá, que por eso hay tanta cola y están ahí haciendo espera. Pero bueno, ya vamos camino a la Plaza Mayor. Bueno, gente, ya hemos pedido el bocatas de calamares. Ya viene. Es bueno, rico, bonito y barato los calamares, como dicen los muchachos allá. Ya nos lo han traído, lo pedimos para llevar porque eso adentro, amigos, está petado. Así que vamos a tener que degustarlo en algún hueco por acá, dentro de la Plaza Mayor de Madrid. ¿Qué piensas, Juan? ¿Tú crees que te vaya a gustar el bocatas de calamares o qué dices tú, tío? Bueno, yo creo que sí, en parte, porque me gustan los mariscos y, bueno, no me causa reacción alérgica, así como tú comprenderás. Y sí, él por lo menos está tranquilo por esa parte. Lo hemos comprado para llevar gente, yo sé que no es lo más típico porque la idea es comerse en barra. Pero bueno, vamos a ver dónde nos podemos poner porque eso ahí estaba petado de gente. Y ustedes saben, queremos mantener ahí la distancia de seguridad. Sobre todo, este, por nosotros, pues que queremos tener la salud completa y total. Bueno, gente, ya estamos aquí, estamos en la Plaza Mayor. Juan está a punto de degustar el bocata de calamares con una súper cerveza clásica española, la Mao 5 Estrella, la Roja. Así que, pues, nada, quédese hasta el final del video porque va a estar muy interesante. Hola, Juan. Ya, por fin, tío, vas a degustar el increíble bocata de calamares. Y una cervecita Mao Super Española, aquí en la Plaza Mayor. Mejor sitio, no podíamos elegir para hacer este video. ¿Qué piensas? Bueno, en realidad, a ver, amigos, con respecto a la bocata de calamares, emana un olor espectacular. Y mira, mejor acompañamiento. Un olor divino a calamar, feito. Uf, eso se ve súper deliciosa, tío. Ya se me está haciendo agua la boca y, bueno, y la cerveza. Bueno, no la voy a poder degustar porque estoy mal en la garganta y me la dieron muy fría. Pero creo que esa te la voy a invitar. Muy bien. Solo eso, porque, bueno, en cuanto a la bocata de calamares, todos los suscriptores y yo, y los que también van a ver el video, saben que tú no puedes comer calamares porque eres alérgico. Sí. Entonces yo muy triste con esa noticia. Triste, Juan, pues va a tener que comer ese todo el bocadillo de solo. Demasiado triste, así que el bocadillo es como que un tamaño personal para mí. Así que en breve lo voy a degustar. Gente, van a ver cómo abrimos la cerveza Mao aquí en vivo en la Plaza Mayor de Macri. Uf, esto está fría, súper sabrosa. A vuestra salud. Muy buena. Cerveza Mao. En realidad es algo de envidia, pero es una envidia sana en realidad porque... Él no lo puede probar, él está castigado porque está frío. Es porque se va de la garganta, pero nada, igual, él me va envidiar cuando yo como la bocata de calamares. Exactamente. Vamos a ello. Pues esta cervecita está súper sabrosa. Una tarde preciosa para tomarse una cervecita Mao. Bueno, Juan ya está aquí pensando cómo se va a degustar. Ansioso en realidad por empezar y pegarle una mordida. Una mordida de burro, no, poco, pero... Es una buena mordida. A la bocata de calamares. Una buena... Guau, miren. Bocata de calamares, gente. ¿Qué tal, Juan? ¿Sabrosito o qué? 10 de 10. Vamos a ver ahorita la reacción de Juan. ¿Qué piensas, Juan? ¿Qué tal? Muy delicioso. Esos calamares súper blanditos. Un sabor fenomenal en realidad en cuanto... Sí, miren, y el pan también se ve súper... Y el pan súper tosadito. Súper tosadito y fresquito. Disculpen que le viene, pero voy a darle otra probadita. Hay otro mordido ahí. Perúano probando bocata de calamares aquí en la Plaza Mayor de Madrid. Muy bueno, ¿no? Es una cosa divina en realidad, la comida. Tiene un buen sabor. El pan tiene una cosita crujiente. Muy bueno en realidad. Claro que esto sería un buen complemento con la cerveza que te acabo de obsequiar. Que, bueno, no la puedo consumir. Pero no pasa nada. O con otra cosa compensará. En realidad, gente, una buena bocata que nos costó 5,50 euros. Ah, sí, por cierto. Con la cerveza que es muy buena para poder degustar. Prueba la ligera y probar... Comida típica de acá de Madrid. Un tour gastronómico de bocatas aquí en Madrid. Gente, una cosa que no les había dicho es cuánto se ha gastado en este bocata junto con la cerveza ha salido en 5,50 euros. Y allá en el bocadillo de jamón de bellota ha costado 9,90 para que sepan los precios más o menos que se manejan acá. Son precios en sitios que son como turísticos. Para que sepan que, bueno, esos son los costos. Aquí Juan haciéndome mente, haciéndome coco como decimos en Venezuela con el bocadillo. Estoy diciendo, amigo Rocoyo, ¿no quieres animarte a darle una mordidita? No, no quiero parar en el hospital. Bueno, ya más alzamos y vienen por ti. Ya no ha pasado nada, ¿verdad? Cerveza está espectacular. Hola, gente, ¿qué tal están? Bueno, la tarde de hoy estaba aquí grabando un video y me he encontrado con un seguidor. José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo sois todos? Ha sido una sorpresa grandísima encontrarme con un youtuber que admiro mucho y que me gustan mucho los videos que ruedan en Madrid. Bueno, gente guapa, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. La anécdota con José Luis, el seguidor que me reconoció acá, también les haya gustado. La reacción de Juan al bocadillo de calamares. ¿Qué tal, Juan? Tengo que acotar, en realidad, la comparación de los dos bocadillos es muy bueno. Este de calamar espectacular que ya con el que comí primero, que es el de bellota. Y el de calamar ya creo que ya el almuerzo ya lo dejamos para otro día. Pero muy bueno, en realidad, muy buen sabor el calamar, muy buen sabor el de bellota. Sí, le ha encantado. Ya saben, un peruano reaccionó al bocadillo de bellota y al de calamar en un solo día acá en Madrid, en la capital de España. Espero el video les haya gustado, les haya informado, les haya servido un poco para saber y calmar las ansias y dudas de cómo puede percibir un latino, ¿verdad? Este tipo de comida muy típica acá de Madrid. Así que, pues nada, cuídense, pótense bien y hagan bien las vainas. Así es, hagan bien las vainas. Hasta la próxima, nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video